...respondiente a asistencia social de los meses de mayo y meses anteriores, o dos meses atrás, y esta vez nos estamos basando mucho en lo que es para ayuda en la asistencia social en el área de la salud y de la educación. Vamos a pasar, tenemos la presencia de la señora Pesorera Romina Alvarado y del señor alcalde municipal, quien tiene a su cargo la entrega formal de este capítulo, asistencia social del Ayuntamiento Municipal de aquí, de San Francisco de Macorís, reiterándole a ustedes. La entrega social del Ayuntamiento, la más directa, la entrega que nosotros hacemos a través de los cheques y a través de la cuenta de salud, género y educación, que es una cuenta especial de un 4% del total de recursos que ingresan a este Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Ahí también nosotros trabajamos en la parte del deporte, la colaboración que hacemos a la juventud de San Francisco de Macorís, en la parte del deporte, las contribuciones que hacemos también para mejorar la salud de nuestros conciudadanos, donde están enfermos, y también otros aspectos que son fundamentales para el ser humano. Hoy vamos a entregar 10 cheques por valor de 281 mil pesos en total y vamos a comenzar a llamar a las personas que se van a beneficiar para hacer esta entrega de manera pública, porque nuestro lema es trabajar con la mayor transparencia posible, de manera que nuestra gente se beneficie y que el pueblo sepa lo que nosotros estamos haciendo. Ahora mismo acabo yo de llegar de la inauguración de un curso de nueve semanas para bibliotecarios en coordinación con la Biblioteca Nacional de Enrique Goreña y con la Federación Dominicana de Municipios a través de un convenio que hemos firmado para que las bibliotecas de toda la región donde este se beneficien. Y hoy estarán durante dos días semanal, durante nueve semanas, preparándose, adquiriendo conocimiento para servirle con calidad a nuestro pueblo. Vamos a llamar ahora al señor José Ramón Hernández Roque. José Ramón Hernández Roque fue administrador del mercado municipal de San Francisco de Marcos y él colaboró muchos años con nosotros aquí desde esa posición y lo hizo muy bien. Fue un gran administrador. Lamentablemente, él ni nosotros sabíamos que Dios le tenía reservado una enfermedad, como puede tenerla reservada para cualquiera de nosotros. Este caso fue una enfermedad mortal, un cáncer, el cual ya ha sido comenzado a ser tratado. Y estudiar educación, la ciencia de la educación, pronto se da una gran... Vámonos ahí. ¡Gracias! ¡Está bien, López! ¡Vamos!